No vuelvo pa' atrás pa' la pobre Viernes 11 de octubre Llega por primera vez Al Strobes y Ben Center de Sarasota Floriza El grupo del momento Los Hermanos Espinosa Usted que fue lo que pasó El buen de sangre me nació Y solo quiero ser mejor Miro a nadie alrededor de todo Los Hermanos Espinosa Uniendo vida a un día a nadie Me acuerdo que antes no había Hermanos Espinosa Yo nunca ocupé de nada Además DJ Tito en las mezclas Compra tu boleto ya No te quedes afuera Boletos en tiquetón punto com Mesas online en eventmania punto com Para más informes al 2-399-22-8470 3251-17 Strip Sarasota Floriza 342-35 16 para entrar y 21 para tomar Viernes 11 de octubre Los Hermanos Espinosa en vivo Te esperamos Sincero cariño Sincero jamás No te quedas No te quedas Sincero jamás Sincero jamás Sincero jamás